Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nahuabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Oye, qué brutal el mago, mira, me cambió rápido. Oye, pero me dejó más joven, me veo más joven, ¿verdad? Gracias, gracias, muy bien. Óyeme, las mejores mañanas están en Telemundo, comenzando con Hoy Día Puerto Rico y la suerte de Loli. Vean esto. Chicas, este lunes venimos tropicales, ¿ok? Yo me tomaría una puñita de polada. Sorpresa, aquí traigo los ingredientes. Y piña, lo que atrae, las piñacoladas más grandes. ¿Se puede que echar en diferentes envases? ¡El coco! ¡El coco! ¡Puerto Rico! Bueno, y vamos a lo que a usted le gusta, nos vamos con el Canta Si Puedes por 200 dólares. Tenemos el Canta Si Puedes que puede cambiar a Machúcalo Si Puedes, depende cómo sean los participantes hoy, cómo canten hoy. Y tengo por aquí mi amiga Buenas Noches, Linda. Linda, coge el micrófono. ¿Cómo está usted? ¿Todo chévere? Gracias, muy bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De aquí de San Juan. ¿De aquí de San Juan? ¿Usted ha cantado alguna vez? A veces. ¿Y ha cantado en karaoke? En karaoke. Muy bien, pues tiene experiencia, muy bien. Y entonces tengo a Alison por acá. Alison, qué bueno verte. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo, Alison? De San Juan. De San Juan. Alison, ¿usted canta los karaoke? Todos los días. Ah, usted es karaokeera. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Y entonces tengo a Yoli por acá. Buenas noches. Yoli, bienvenida. Gracias. ¿Y usted de qué pueblo viene? San Juan. De San Juan. Yoli, ¿usted canta en su casa? ¿Ha cantado en algún grupo? ¿Nunca ha cantado? Canto en el carro, canto en el baño y canto perfecto como la Chimoltrufia. Ah, pues, perfecto como la Chimoltrufia. Como la Chimoltrufia. Bueno, mis amigos, esto es el Canta Si Puedes. El primero que llegue, la primera que llegue a tres canciones se lleva 200 dólares. Importante, chicas. Si usted se sabe la canción, la primera que levante la mano es la que va a tener la oportunidad de venir al frente a cantarla. O sea, que antes de venir a cantarla, usted tiene que levantar la mano. Y entonces producción me dice, pues mira, fue Linda o fue Yoli, venga para acá y buscamos. La primera que llegue a tres canciones se lleva 200 dólares en el Canta Si Puedes. Estamos preparados. El primero que llegue a tres. Estamos listos, ready, preparados. Luis Rivera, nos fuimos. ¿Quién fue? Linda. Dale, Linda, aquí. De aquel amor que un día... De tu nada... ¡Dale, Linda! ¡Dale, Linda, dale! Ella flor... Ay, linda, dale pa' atrás. Porque no te la sabes, ay, mana. Esto promete hoy, esto promete hoy. Pero tenía la actitud, linda. Eso es lo importante, tenía la actitud. Ok. No hay punto pa' linda. Recuerda, es importante. La primera que se lo sepa, levante la mano. Y producción me dice, Tatiana me dice, nos fuimos, maestro. Llegó Julián, llegó Julián. ¡Mapa! Nada se la saben, no hay punto, no hay punto. Próxima canción, Luis Rivera. Yoli. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Pero a partir de la noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién vienes a buscar? A ti. Es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo. ¡Punto, punto, punto! ¡Punto! Bueno, ahora sí. Estamos preparados. El primero que llega a dos puntos se lleva a los 200 dólares. Cambio de plan. El que llega a dos puntos se lleva a los 200 dólares. Nos fuimos ya. Linda, tú te la sabes. A lo pasado, pasado, no me interesa, no me interesa. El ayer. Ya no sufrí. Pero a lo pasado, no me interesa. Dice. Todo que no. En el ayer. ¡Punto, punto, punto! Dale, linda. La olvide. Patolín, Dijoli. Ok. La primera que llega a dos canciones se lleva a los 200 dólares. Estamos preparados. Nos fuimos, maestro. 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 La primera que llega a dos puntos se lleva a los 200 dólares. Se lleva a los 200 dólares, pero se la tiene que cantar. Vamos a estar verificando que se la cante. Recuerde que es la primera que levante la mano. Va a tener la oportunidad. No fui yo, maestro. Medio. El medio. 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 ¡Punto, punto, 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 punto machúcalo si puede oye estuvo bien brutal y ahora nos vamos por la Kia de Campolor Jadie, Campolor celebrando su 25 aniversario, oye gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus 5 variedades tradicionales sabor a carne, pizza, zeta y marinara encuéntrala en tu supermercado favorito Campolor celebrando 25 años, Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia y si tienes entre 16 y 26 años puedes participar enviando la palabra a carro al 787-420-9020 yo sigo Jadiel estuvo ya con nosotros estuvo el viernes estuvo con nosotros por primera vez Jadiel, tiene 16 años y usted viene de que pueblo? Bayamón usted viene hoy con quien? con mamá? con papá? con mi mamá y mi hermano muy bien, perfecto, Jadiel estudió hoy? si, cuanto tiempo le dedicó hoy? más de dos horas tres por ahí wow Jadiel, usted tiene 16 años una guagua nueva está super, el país la grado 12 Jadiel, primera pregunta vamos allá ¿a qué lugar de Estados Unidos se suele llamar la ciudad del pecado? A, Las Vegas B, Nueva York A, Las Vegas y eso es? correcto Las Vegas eso le dicen ¿qué ciudad es la capital de Cuba? A, Guantánamo B, La Habana B B, La Habana B, La Habana y eso es? correcto La Habana próxima pregunta ¿qué significa la palabra amén? utilizada frecuentemente en las oraciones cristianas A, El Fin B, Así Sea B, Así Sea y eso es? correcto así sea próxima pregunta Jadiel generalmente ¿cómo se usan las medias femeninas conocidas como bucaneras? A, por encima del tobillo B, por encima de la rodilla B B, por encima de la rodilla y eso es? correcto por encima de la rodilla Jadiel usted me dijo que está en grado 11 va para 12 ahora ¿verdad? sí muy bien que obviamente no tiene carro que sería bueno llegar a grado 12 ya cuando empiece en agosto la clase si Dios quiere llegar en una guagua nueva sí muy bien próxima pregunta Jadiel en la famosa canción infantil ¿quién comienza saludando Don Pepito o Don José? en la famosa canción infantil ¿quién comienza saludando Don Pepito o Don José? A Don Pepito B Don José A Don Pepito y eso es? incorrecto era Don José próxima pregunta jueguen en su casa con nosotros ¿cuál es el mensaje tradicional de dos palabras en inglés que suelen aparecer cuando se termina un videojuego A game over B game out A A game over y eso es? correcto game over próxima pregunta mi amigo Yadiel de 16 años ¿qué bandera de Puerto Rico es de color violeta y amarillo? A la de ajuntas B canóvanas B B canóvanas y eso es? correcto Yadiel está estudiando está estudiando próxima pregunta ¿de qué color es la franja del medio de la bandera de Rusia? A roja B azul B azul y eso es? correcto Yadiel te veo mañana va muy bien nosotros vamos a una pausa estamos en vivo este Puerto Rico gana vamos allá firmó y el ruego la bichuela ¿qué conés? ¿qué conés?